Esclavo Amarga hiedra me anda a ti Canto de mente que os pide y yo Tú y yo Es un hielo, oh, oh, que me guía Es un sueño, oh, oh, profetía Tormento de que morir Y dijo que no podré Oh, 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 oh Es un hielo, oh, oh, que me guía Es un sueño, oh, oh, profetía Si me comiese el corazón No habría lucha cuerpo a cuerpo Ni más desierto que un cielo abierto que no acabando Tú y yo Es un hielo, oh, oh, energía Es un sueño, oh, oh, profetía Es un canto, oh, 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 de talía Es un sueño, oh, 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 Es un viento, oh, oh, que me guía Es un sueño, oh, oh, profetía Es un canto, oh, oh, que me guía Es un canto, oh, oh, que me guía Es un pelo, oh, oh, que me guía